muy buenas buenas aquí traemos el tutorial que es la canción de cigaro de system of down y más que en la estructura en este tutorial me voy a basar en lo que son los rips ya que son canciones que son muy repetitivas en cuanto a los rips entonces nos vamos a enfocar más en lo que es un riff por riff para que ya después al final de que ya tengas todos los rips ya bien dominados puedas empezar a estructurar ya bien la canción igual también es importante la afinación esta canción está en drop rebemol recuerda suscribirte darle like compartirlo igual también me puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo y también te dejo un link en el que me puedes hacer aportaciones desde lo que sea tu posibilidad para que yo pueda seguir con este contenido ya que todo prácticamente está desmonetizado o si quieres obtener el archivo pdf y no chutarte todo el tutorial en ese mismo link de donación por cinco dólares te hago llegar el archivo solo nada más déjame tu correo electrónico para que te lo pueda hacer llegar y por supuesto en el siguiente vídeo habrá una sección de agradecimiento a tu apoyo y sin más vamos al tutorial muy bien empezamos con la afinación que sería drop rebemol que sería primera cuerda mi bemol si bemol segunda cuerda sol bemol tercera cuerda rebemol cuarta cuerda la bemol quinta cuerda y rebemol sexta cuerda que es el quien le da el nombre a la afinación que es drop rebemol la primera frase que sería esta de aquí vamos a ir poco a poquito que sería palm muting con la parte interna de la mano en traste uno y cero básicamente todo va a ser en este traste al principio pero con palm muting los primeros dos plumillos después hacemos al aire uno y ahí hacemos un pull off hacia el traste al aire otra vez palm muting 1 0 básicamente lo voy a hacer muy lento para que también se entienda cómo va esta parte de aquí un poquito más rápido sería de la siguiente manera igual lo pueden hacer con la plumilla hacia arriba abajo y arriba o si ustedes gustan todo hacerlo hacia abajo con el plumillo hacia abajo ahí si también como ustedes les guste se acomoden y como les suene más más sólido el riff entonces esta parte el tiempo el tiempo más o menos en el que va sería de esta manera y el primer riff termina ahí ya me pasé en esta parte de aquí que sería en traste 13 sobre quinta y sexta cuerda 13, 12, 10, 12, 10, 8, 10, 8 y se regresa otra vez a hacer el riff de acá este riff un poquito más rápido sería de la siguiente manera ya junto con el anterior sería de la siguiente manera esto se repite dos veces y en la segunda vuelta ya nada más se queda en puro palm muting como pueden ver aquí y termina otra vez igual con la misma frase que está aquí por ejemplo la primera parte hasta este compás sería de la siguiente manera y bueno ahí empieza lo que es el verso de la canción sería el segundo riff que sería este de aquí nos vamos al traste 5 y 7 sobre quinta y cuarta cuerda que sería tres veces ahí que es cuando empiece el verso después 8 y 7 en quinta cuerda obviamente con la misma posición acá abajo después quinta y sexta cuerda 12, 11 dos veces y después 8 y 7 dos veces y se repite en el traste 5 y 7 esta parte sería de la siguiente manera ese seguía el segundo riff y ahí se vuelve a repetir bueno el anterior ¿no? básicamente estas canciones son más que te las aprendas por estructura más que por la tablatura ¿no? se repite todo es exactamente lo mismo hasta que llegamos a esta parte que es puro palm muting en el traste 6 y 5 para terminar con esta parte de acá primero vamos con solamente estos tres compases todo el tiempo haciendo esto después 6 que es esta parte de acá 6, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 1, 3, 1 y se repite el palm muting todo esto es sobre la quinta cuerda esta última parte van con las cuerdas abiertas pasamos a lo que sería el cuarto riff que básicamente sería esta parte de aquí con el acorde de re menor vamos a aplicar aquí el acorde la sexta cuerda vamos a hacer al aire con palm muting dos veces para después pasar a lo que es el acorde de re menor entonces sería de la siguiente manera esto es que le llaman estacato que serían lleva ahí un silencio para que hagan esto así sería básicamente lento al aire sexta y después hacemos esta figura de acá que sería sin palm muting en segunda cuerda 6, 5, 2 veces tercera cuerda 7, 6 cuarta cuerda 8 y 7, 2 veces y quinta cuerda 18, 2 veces y esta parte se van a repetir tres veces nada más que en la primera va con el acorde de re en la segunda parte va a ser aquí con el traste 1 me parece que yo en el cover aquí no toqué el traste 1 pero bueno aquí estamos para corregir esa parte aquí ustedes tocan todo con palm muting y se repite la figura y en la tercera vez otra vez ahí sí ahora sí viene con el acorde de nuevo como lo hicimos al inicio que es esta parte de aquí aquí no puse los palm muting déjenme se los pongo listo ahora sí ya quedaron con los palm muting sería de la siguiente manera esta parte se repite ya nada más tres veces para pasar al sexto y último riff de la canción que sería estos cuatro compases que básicamente son puros slides igual por ejemplo aquí en el traste todo es sobre quinta, cuarta y cuarta cuerda por lo menos estos de aquí del traste 8 al 7 pueden hacerlo como a ustedes más les acomode digitarlo a mí me acomoda más así cada que hago el slide doy el plumilleo es decir 8 y 7 dos veces 10, 8 dos veces 7, 5 dos veces 8, 7 dos veces 5, 4 dos veces 7, 5 dos veces y después 4 en quinta cuerda tercero cuarta cuerda y al aire tercera cuerda pero aquí dejamos sonar las cuerdas o sea que no suene así sino que suenen las tres juntas y se repite lo voy a hacer un poquito más rápido y empezamos con la primera todas son por dos veces esta última parte va con palm muting básicamente primero son tres por cada compás que sería de la siguiente manera estos son tres compases después vienen otros tres compases pero ahora ya son dos veces por cada compás esto se repite por cuatro veces y ya el último compás lo hacemos con las cuerdas al aire pero ya todo el compás esto sonaría de la siguiente manera primero son tres compases solo de tres después cuatro y el último compás ya nada más serían todas abiertas y sería de la siguiente manera ya con el último compás serían dos compases nada más que aquí pues todavía hay uno y guardamos silencio con las cuerdas no las dejamos sonando o bueno y ahí también es a como ustedes lo gusten tocar ¿verdad? y bueno prácticamente esto sería lo que es el tutorial recuerda que tú ya te tienes que dar la tarea de hacerlo estructuradamente aquí solamente si te fijaste me fui un poquito rápido porque solo vi lo que son los riffs no me detuve tanto en la estructura de la canción sino en cada riff espero que te haya gustado que te haya servido recuerda si no lo has hecho suscribirte dale like que eso me ayuda de verdad de verdad me ayudas mucho haciéndolo te dejo en la parte de la descripción todas las redes sociales y te recuerdo también que te dejo ahí un link de apoyo ahí puedes hacer aportaciones desde lo que sea tu posibilidad y bueno para no hacer tanto más choro muchas gracias por ver el video y muchas gracias bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.